¡Hace respetar que la soberanía no quieren robar! ¡Corrupción! ¡Corrupción! ¡Hay adentro y corrupción! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando sin sevilla no tengas que comer! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando sin sevilla no tengas que comer! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando sin sevilla no tengas que comer! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver!